Nunca quise llorar En lo malo, pocos aquí están En lo bueno, muchos se acercarán Y dime, que es la lealtad Y dime, ¿dónde está esa amistad? ¿Qué tal? En lo malo, ¿dónde está la amistad? Que nunca se te va ¿Dónde está la amistad? Que no hablas con lo ajeno ¿Dónde está la amistad? Que no te dejará Soñaba con el camino Que nadie me podía parar Soñaba con el camino Y me tuve que yo resbalar Soñaba con el camino Y en el camino yo tropezaba Soñaba con el camino Pero lo podré y olorar Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Odio siempre al enemigo Todos lo hicimos para soñar Nunca tuve que cambiar Siempre en mi lugar Siempre soy peculiar No hablo con cualquiera Manera de pensar Manera de pensar Banda familiar Banda familiar Y no somos cualquiera Tuve que pensar Para poder seguir Hay gente Hay gente que va a venir Y yo no quiero nada Amistades que son buenas Amistades que son malas Es la condena Nadie hace nada 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 Soñaba con el camino Que nadie me podía parar Soñaba con el camino Y en el camino Y en el camino Y en el camino Y otra pesar Soñaba con el camino Pero lo podré y olorar Ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Ah, 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 ah Odio siempre al enemigo Comigo, ah, 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 ah Todos lo hicimos para soñar Todos lo hicimos para soñar Calle, cae, cae Calle, cae, cae Cállate, cállate, cállate Soy ya, soy ya, soy ya, soy ya Soy ya, soy ya, soy ya Todo lo hicimos para soñar